Señoras y señores tenemos en la cabina a un parcero que el parcero no es digamos un desconocido no es un man que hay que pedir permiso para que venga no es un hermano de la casa y el es el parcero galante parcero bienvenido nuevamente a su casa la casa del reglito en rumba 106.9 gracias que usted sabe muy bien que si llego a ver el gym no hizo para acá no hizo nada no paso nada a que te sueltes completa si no estas dispuesta lo pido a sal de mia completa la noche perfecta dame una noche baby no voy a abrigarte yo quiero hacerlo contigo dime que vamos a hacer hoy si te quiero ver suelte la cama conmigo para dar castigo montate encima de mi hoy no me vaya a dejar así que llevo tiempo a diete y hoy te quiero ver pa comerte completa no te pongas difícil lo que quiero llevar que la habitación que tal a este parcero bienvenido a energía 97.9 no lo he ligado y con el duro hc gracias a mi parcero bienvenido le doy el saludo con este super hit esta buena cañona esta energía y por la noche solita en tu cama soy el único al que amas y la voy a ponerte en los juguetitos sensual soy yo y el que amas en la noche nunca te esconde tu rendimiento sexual soy yo y el que te mata las gallinas y regalarte y regalarte y regalarte y regalarte y regalarte y regalarte ya tu sabes papá contento de estar aquí ya tu sabes que esta es la casa papi esta exclusiva de baile bueno es verdad que querien nos trae por la ciudad de medellín tu visita o que? pues mira estamos promocionando lo que es el album nuevo tu juguetes de sueldo a veces veo que pierdo el tiempo esperando por el momento perfecto para hacer calma tu cuerpo en vez de ir directo y sacarme esto tu silencio me puedes conseguir por ahí en las páginas en las redes sociales regalarte y regalarte y regalarte y regalarte y regalarte y regalarte y regalarte si se da pues bien si no se da tan bien solo somos dos corazones en busca de mil amores en busca de alguien que no nos abandona si será pues bien si no se este tema sus favoritos se van a sentir bien en este final con ellos y pídala si será Galante el Emperador eso es lo que hay ok Galante muy buenas tardes nos vemos entonces Galante bienvenido a Energía los micrófonos van a estar abiertos para tu música y para tu voz listo? obligao ok Galante la emisora que me lo pone a gozar todo el día Energía Energía es Galante y si esta noche se da y si no se da yo sigo buscando alguien que se sienta como yo y si esta noche se da no dejemos que se aparte de esto el corazón yo dejo a alguien como yo que sea el Garen en busca de sexo sin dificultades que piense igual como yo pienso y que se me compare que no envolva sentimientos que si se da pues bien si no se da tan bien solo somos dos corazones en busca de mil amores en busca de alguien que no nos abandone que si se da pues bien si no se da tan bien solo somos dos corazones en busca de mil amores en busca de alguien que no nos abandone que pierda el tiempo esperando por el momento perfecto para hacer calma tu cuerpo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!